Miren, yo creo que los diputados tienen que tomar en cuenta que hay un presidente electo por todos los bolivianos, que es el señor Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. En su momento el señor Morales tuvo la oportunidad y nosotros los ex senadores, ex diputados, sabemos cómo se elegían nuestras bancadas y jamás hemos cuestionado, hemos sido súper disciplinados y lamentablemente ahora otra vez quieren ir con el dedazo, con los autonombramientos y eso no corresponde. Lo que está haciendo en estos momentos del MAS es la bancada del movimiento socialismo, es ejercer democracia, participación, inclusión para todos los asambleístas y me parece muy bien, me parece correcto que en esta ocasión se prevalezca la renovación y que puedan dar oportunidades a otras personas. No creo que eso se pueda llamar división, eso es ejercer democracia. Si a mí no me gustan los postulantes que han ido, pues no voto por ellos y voto por el que me parece y ha ganado el que mayor apoyo ha tenido. ¿Para lamentablemente se han presentado una denuncia en la fiscalía por disrupación? Bueno, serán las autoridades competentes las que vayan a viabilizar o no esas denuncias. Cada uno es libre de denunciar cuando se siente vulnerado, pero en este caso creemos nosotros que la democracia se ejerce así. Si la mayoría ha optado por tener un representante y ha ganado, pues ahí está.